Después de que arruinaste mi existencia, hiriendo sin clemencia Lo poco que me queda de fe y de dignidad Me pides que perdone tus errores y acepte sin rencores siquiera tu amistad Me extraña que te apiades de mi herida, tú sabes que mi vida De todas las caídas se logra levantar Mañana que te juzgue tu conciencia, te juro por mi madre que te arrepentirás Sufrirás al fin lo mismo que sufrí en esta soledad Porque yo me voy y juro por mi Dios que tú me buscarás Yo nada necesito de lo tuyo, me marcho con mi orgullo Con este tonto orgullo que nadie vencerá Me puedes apartar de tu memoria, al fin que en la gloria te voy a perdonar Sufrirás al fin lo mismo que sufrí en esta soledad Porque yo me voy y juro por mi Dios que tú me buscarás Yo nada necesito de lo tuyo, me marcho con mi orgullo Con este tonto orgullo que nadie vencerá Me puedes apartar de tu memoria, al fin que en la gloria te voy a perdonar